Lilia Paredes Navarro, esposa del candidato presidencial por el Partido Perú Libre, Pedro Castillo, realizó un video defendiéndolo de las personas que lo tildan de comunista y terrorista, asegurando que el candidato es una buena persona y que no se preocupe porque no tienen pruebas contundentes para probarlo. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!